Muy bien, bueno, buenos días a todos los presentes, a los estimables miembros de la mesa principal. Ustedes saben que ha surgido un nuevo coronavirus en China en los 2019 finales, empieza a identificarse un ente que tenía características diferentes al resto de los coronavirus y virus respiratorios, muy parecido eventualmente a lo que provoca una influenza tipo A y que ya ha empezado, empieza a transmitirse en China y ya a esas alturas ya van más de 80 mil casos, ya ha salido justamente de China. Tenemos transmisión sostenida en varios países y más de 60 casos, más bien países que han reportado casos importados. Nosotros justamente en el momento que la OMS empieza a dar esta indicación, activamos la preparación en nuestro Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Es importante reiterar que nosotros ya tenemos un sistema de vigilancia de virus respiratorios, que justamente vimos que era necesario fortalecerlo desde que tuvimos la influenza AH1N1 en el 2009, que fue la influenza pandémica, y eso nos ha permitido primero tener planes claros de cómo actuar en caso de que tengamos un evento tipo pandemia, en donde ya a través incluso de lo que es el Reglamento Sanitario Internacional, de lo cual nosotros somos signatarios y que ahí está todos los países prácticamente que están en el sistema de Naciones Unidas, el Reglamento Sanitario Internacional obliga a los países a tener planes de contingencia en todos los puntos de entrada del país, incluso que son planes de contingencia en caso de que tengamos un evento de salud pública que ponga en riesgo la salud internacional, como lo es el nuevo coronavirus. Gracias. Además del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, hemos activado todo lo que es la preparación, hemos hecho ajustes de esos planes de contingencia, hemos hecho protocolos específicos, los lineamientos de vigilancia a nivel nacional, en donde están las definiciones de caso, de los cuales hemos ido adaptando de acuerdo a cómo ha ido evolucionando el fenómeno a nivel mundial, ya la OMS ha variado justamente esas definiciones de caso y nosotros tenemos la versión ya quinta de esas definiciones de caso, de esos lineamientos de vigilancia. También hemos redactado y hemos distribuido los diferentes responsables de dos temas, lineamientos específicos sobre centros de trabajo, sobre centros educativos, sobre centros turísticos, sobre concentraciones masivas, hemos ya redactado uno reciente sobre transporte público, también estamos haciendo uno y ya más bien ya se envió lineamientos generales sobre actividades religiosas en general, hemos estado considerando todo el aporte que ha brindado también la empresa privada en la preparación en la parte de turismo, que ya hemos hecho actividades específicas con la ministra de turismo y también hemos… de lo primero también que hicimos fue enterar al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Preparación de Emergencias, el COE se hizo una reunión en donde estuvo presente acá el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y ahí estuvimos con Cruz Roja, con bomberos, con fuerza pública, con migración, incluso participación de turismo, el 911 que ha sido elemental también para estar ayudándonos a atender las llamadas de diferentes notificaciones y preguntas. Hemos insistido mucho en que toda esta preparación, ustedes han visto, nos han acompañado del aeropuerto, lo que se ha estado aplicando, las medidas de manejo de los pacientes posiblemente sospechosos, que hasta el momento valga reiterar, no hemos tenido pacientes sospechosos, hemos tenido varias alertas que no han llegado a catalogarse como pacientes sospechosos, hemos concluido incluso con la preparación de la puesta en el país de la prueba específica para detectar el COVID-19 en el INCIENSA. Pero es muy importante aquí llamar la atención de que nosotros como gobierno, como Estado, hemos hecho toda esa articulación, hemos estado muy presentes en medios de comunicación y tratando de hacer la actualización de todas las medidas que se recomiendan para prevenir la infección, pero que insistimos en que esta preparación, como cualquier virus respiratorio y en este caso el virus COVID-19 que se transmite a través de gotitas de saliva que se expelen principalmente a través de tos o estornudo, aunque incluso podría una conversación cercana también ser un factor de riesgo o los objetos contaminados con gotitas que haya caído, tenemos que transmitir esa cuota de responsabilidad y del músculo que tenemos como país para poder responder a esta eventualidad con las medidas de autocuidado y prevención que cada uno y una de las personas de los costarricenses tienen que asumir. Si esta responsabilidad compartida no se asume, poco puede hacer en realidad el sistema de salud para disminuir las cadenas de transmisión y eso es lo más importante, porque aquí podemos atender pacientes, pero cortar la infección, la posibilidad de la infección no está directamente en nosotros, está en cuanto la gente se está lavando las manos antes de tocarse la cara en lugares públicos o antes de comer, en cuanto la gente está aplicando el famoso protocolo de tos y estornudo que ya lo hemos mencionado, descubrirse con la cara interna del antebrazo al toser o estornudar, cómo la gente está enferma con síntomas respiratorios y no va a actividades masivas, se recupera en la casa, no va a lugares de trabajo, no va a centros educativos, no va a centros de esparcimiento. Recientemente ya indicamos las medidas, por ejemplo, de cómo saludarse adecuadamente, que estas medidas deberían ser aplicadas no sólo por el nuevo coronavirus, sino en el caso del saludo, lo he indicado cuando tenemos picos de influenza, tenemos que estar aplicando también este tipo de salud. El saludo que muchos han dicho, bueno, es un saludo de codo a codo, puede ser en realidad cualquier tipo de saludo, hasta puede ser simplemente decirle hola, no coronavirus, es una forma de limitar la transmisión porque el virus, nosotros recordemos, somos entes que con las manos nos manejamos en cualquier parte, tocamos cualquier cantidad de objetos que pueden estar potencialmente contaminados y hay gente que lamentablemente no usa el protocolo de estornudo y tos, entonces cuando estornuda y tose, hasta se tapan con la mano, hacen así, yo los, acá a rato los veo, eso es algo que tenemos que ir cambiando poco a poco, pero cuando usted tiene eso, que usted tose y estornuda en la mano y toca un montón de objetos y llega alguien más y tocó eso y se tocó la cara, ahí está la transmisión, o bien usted le da la mano a otra persona y usted no sabe si esa persona se lavó las manos o estornudó, como le digo, tocó un objeto que tenía la gotita de saliva donde va el virus. Recuerden que el virus se protege en la humedad y ocupa la gotita de saliva para poder estar en superficies o en las manos por varias horas. Entonces, eso de no dar la mano en el saludo, no dar el beso, es sumamente importante, como le digo, especialmente en este periodo que puede ser que en cualquier momento empecemos con casos o que tengamos un caso y empecemos con transmisiones, o bien cuando tenemos las intensificaciones en la transmisión de los virus, que en el caso de influenza todos los años tenemos pico de influenza, algunos años son más fuertes, otros menos fuertes, pero que lamentablemente hay gente con riesgo, con factores de riesgo que terminan falleciendo. En Costa Rica entre 40, 60, puede ser un poco más, puede ser un poco menos de personas que fallecen por influenza al año y no queremos que esa cifra siga repitiendo, más bien tratar de bajarla y ocupamos igual con un nuevo coronavirus que no lleguemos a tener cifras parecidas. Pero eso responde mucho a la capacidad que tenga la población de hacer justamente esa atención al llamado que estamos haciendo las autoridades de salud de seguir todas estas medidas. Al transporte público, ya he enviado las notas hoy, ya don Rodolfo Méndez me dijo que ellos van a acatar las medidas que se contemplen desde el punto de vista de salud. Se está indicando que deben haber señalizaciones en las terminales y en las entradas de los trenes y de los buses, en donde se indique claramente el mensaje con una iconografía muy clara, no se toque la cara si no se ha lavado las manos. Eso es básico, es elemental y nos cuesta. Hay gente que es alérgica y se toca mucho la cara, a eso el llamado es controlen sus alergias, estén con tratamientos, estén con las medidas necesarias para minimizar la manifestación de las alergias. También hemos indicado que en el transporte público cada cierto número de trayectos debe estar aplicándose medidas de desinfección en las superficies que son tocadas generalmente por los pasajeros. En el caso de las iglesias hemos indicado, tanto para los servicios religiosos católicos como evangélicos y en general, que guarden mucho, pongan también señalización para que las feligreses, la gente que se congrega puedan ver las señalizaciones de qué es lo correcto, que tienen que estar aplicando protocolo del estornudo, que tienen que estarse lavando las manos, que deben saludarse sin estrechar la mano. Y en el caso, por ejemplo, cuando se entrega la hostia en el momento de la comunión, que esto no sea directamente de la mano hacia la boca, porque eso también recordemos que en la saliva es donde se transmite este virus y que eso maximiza la posibilidad de transmisión. También que se contemplen las acciones necesarias en los baños, en los servicios sanitarios, y eso lo hemos indicado para todos los centros, tanto turísticos como de esparcimiento, como educativos, como de trabajo, como los religiosos, para que tengan el agua y el jabón necesarios para que la gente pueda hacer el aseo de manos. Y también estamos haciendo ese llamado para las actividades religiosas que contemplan convivencias o campamentos, que también contemplen las medidas de señalización y de poner las condiciones para el aseo de las manos a disposición de las personas que vayan a participar en esas actividades. También he girado una nota. Nosotros ya desde la primera semana que activamos esto, que fue casi que en enero, terminando enero, febrero, actualizamos los alineamientos para centros de trabajo. Y estoy enviándole también una nota a la ministra de Trabajo para que ella nos ayude justamente a todavía darle más fuerza a la aplicación de estas medidas en los centros de trabajo y a la verificación también de que se estén cumpliendo esas medidas. Y aquí ocupamos que en todos los lugares, centros de trabajo, haya conformación de comités, de personal líderes que estén impulsando que se tomen las medidas, que estén casi que sacándole la tarjeta amarilla a un funcionario cuando ven que no están estornudando y no se están tapando adecuadamente con la cara interna del antebrazo o con un pañuelo desechable. Entonces, son parte de las medidas que estamos justamente impulsando y que constantemente estamos haciendo ese reforzamiento, ese análisis y viendo cómo podemos eventualmente abarcar más. Hay gente que ha preguntado sobre la suspensión de actividades masivas, que es una situación que se considera en caso de que haya circulación ampliada, todavía no es algo que ya esté totalmente definido, pero la misma OMS ha dicho, tiene que analizarse el comportamiento del virus en cada país, la capacidad que tenga también la sociedad en sí de organizarse, la densidad poblacional, los factores que pueden llevar a que una persona se agrave y todo eso se está considerando, sobre todo no tanto por la letalidad. Hemos dicho y se mantiene el porcentaje de personas que tiene el COVID-19 y que se manifiesta como un refrio leve es de un 81 por ciento, un poquito más, anda ahí en ese porcentaje. El resto pueden tener progreso a una dificultad respiratoria. Esas personas generalmente son personas con cáncer, con hipertensión, con diabetes mellitus, con algún tipo de problema respiratorio crónico como el asma o problemas también cardiovasculares, problemas circulatorios y también adultos mayores. En niños casi no afecta, sin embargo, también he reforzado, ahora con la ministra de Educación estuvimos comentando, porque yo le envié hace ya más de 15 días los protocolos que hicimos para centros educativos y ahí está contemplado cómo tiene que organizarse un centro educativo. Hemos hecho actividades, incluso ya varias en centros educativos, para promover el lavado de manos, el protocolo de tos y estornudo y pues en todo. Hay centros educativos que ya están con las pilas muy puestas, están muy productivos, tomando la acción. Otros hay que retomarlos y hay que encarrilarlos para que puedan aplicar este protocolo. Pero sabemos que las escuelas es de las entidades o los lugares que más tenemos que reforzar, porque los niños, que son los que menos tal vez se enferman, pero son los que nos pueden ayudar, en el caso del COVID-19, son los que menos se enferman, pero son los que más nos pueden ayudar a transmitir estos buenos hábitos de higiene, de autocuidado al resto de la población. Otra de las cosas que hemos llamado la atención es las personas que tienen esos factores de riesgo que ya mencioné, no deberían ir cuando empiece a circular el virus a actividades de concentración masiva. Es mejor esas personas que se cuidan, sabemos que ellos son los que tienen más posibilidad de enfermar gravemente. Hemos visto que conforme también avanza la edad, aumenta la cantidad de casos graves y eso pues queremos de alguna forma también evitarlo, prevenirlo. Y insisto, aquí la responsabilidad compartida es elemental, no podemos hacerle frente ni a la influenza, ni al nuevo coronavirus, ni al cinciter respiratorio, que recuerden que también hay niños que se mueren todos los años por el cinciter respiratorio y que lo transmiten los adultos. Eso es un trabajo de sociedad, de todos juntos y les aseguro que si hacemos este trabajo con el apoyo también de los medios de comunicación, podemos lograr disminuir ese impacto importante en nuestro país una vez que el COVID-19 se haga presente. Muchas gracias, señor Ministro de Salud, doctor Daniel Sala. Por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, el gerente general, gerente médico, perdón, disculpe doctor, el doctor Mario Ruiz, no detallará cómo se está preparando la Caja Costarricense de Seguro Social para enfrentar esta situación. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí lo importante, hay tres palabras claves, prevención, higiene y que este es un tema que nos compete a todos como sociedad. En la Caja Costarricense de Seguro Social venimos preparándonos en conjunto con el Ministerio de Salud y por instrucción del señor ministro, sin bajar el acelerador desde el 22 de enero aproximadamente, un poco antes. Nuestro centro de control de operaciones trabaja junto con el Ministerio de Salud para garantizar una atención oportuna y segura. Todos tenemos que prepararnos para la llegada de esta enfermedad. Las instituciones lo estamos haciendo y es necesario que la población asuma su parte y por eso les estaba hablando de que aquí la prevención y la higiene son fundamentales, porque es en la casa de cada uno de nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros abuelos, que tenemos que hacer conciencia de que aquí lo importante son las medidas de prevención, las medidas de higiene. Como decía el señor ministro, lavarnos las manos, evitar el saludo de contacto físico mano a mano, saludar a la distancia, evitar hasta donde se pueda el saludo de besos, porque todo esto son mecanismos de contagio de la enfermedad. Entendemos la preocupación que manifiestan las personas, sin embargo aquí lo importante es que se informen por las fuentes oficiales, que se preparen y actúen para protegerse. Y aquí les hacemos un llamado a los medios de comunicación sobre la responsabilidad de transmitir las comunicaciones oficiales que emite el ente rector, que es el Ministerio de Salud. Tuvimos varios casos durante el fin de semana de fake news, que lo que viene es a aumentar el estrés que vive la población, el estrés que vive el personal de salud y al final no están generando valor, más bien están generando que se utilicen recursos innecesariamente para prevenir estos casos. Las personas, como les decía al inicio, y en eso me incluyo y nos tenemos que incluir todos, inclusive los compañeros de los medios de comunicación, son los responsables de transmitir una información confiable, información fidedigna y de transmitir de que la higiene es fundamental en estos casos. El lavado de manos frecuente con agua y jabón, cubrirse al toser o estornudar para contener los virus y no tocarse la boca o la nariz y si se lo tocan entonces no darle la mano a otras personas. Debemos cambiar nuestra forma de saludar. En lugar del abrazo y el beso, usemos el puño, el codo, como decía el doctor Salas, yo prefiero el saludar a la distancia, pero aquí lo fundamental, como decía el doctor Salas, es que evitemos el contacto, porque uno puede toser, se contamina la mano y le da la mano a otra persona, que puede ser inclusiva a algún familiar cercano, algún amigo y le contagia la enfermedad. Hay un hecho muy interesante y es que cuando se presentó el H1N1 hace unos años, la sociedad costarricense se comportó de una forma tan efectiva que inclusive bajaron las infecciones a nivel hospitalario, las infecciones intrahospitalares y las infecciones extrahospitalarias. Si lo hicimos una vez, lo podemos hacer otra vez como país. Aquí lo único diferente es que es un virus diferente al que enfrentamos con el H1N1, pero fue fundamental la higiene y la prevención. A la caja no nos está tomando por sorpresa, de hecho, como les decía, desde enero estamos trabajando, se activó un equipo intergerencial liderado por el doctor Quesada, aquí presente, que es el director del mismo. Es un equipo intergerencial donde participa personal técnico y operativo de cada una de las áreas importantes para resolver estos temas. Estamos fortaleciendo las capacidades operativas con reuniones constantes. El doctor Salas y mi persona estamos realizando visitas sorpresa y de forma alegría, aleatoria a los centros de salud para revisar cómo están los controles, para revisar cómo están los protocolos de atención, para ver si necesitan algo en lo que podamos ayudar a los compañeros. Tenemos además procedimientos, lineamientos, planes de contingencia que están actualizándose constantemente. Esta es una enfermedad nueva, pero como les decía, hay una forma de pararla y es con prevención e higiene. Los lineamientos los saca la OMS prácticamente que todos los días hay equipos de trabajo que están trabajando día a día, las 24 horas del día actualizando estos lineamientos. Y estos lineamientos se están trasladando a los directores de los diferentes centros, junto con directrices claras. La idea es que todo el personal de salud esté al tanto de lo que está ocurriendo. Y con el personal de salud me refiero desde la persona que limpia hasta la persona que está en la unidad de cuidados intensivos, porque todos somos importantes para que este engranaje funcione. Actualmente contamos con 104 áreas de salud, 29 hospitales, hay más de 140 camas de unidades de cuidados intensivos que en caso necesario se pueden utilizar, hay áreas de aislamiento, áreas de críticos y recurso humano capacitado. Tenemos más de 520 equipos de ventilación mecánica asistida y 600 equipos de ventilación de alto flujo, que este es otro tipo de ventilación que se utilizaría en caso necesario. Seguimos trabajando para dar una respuesta efectiva a los pacientes que consulten por infecciones respiratorias. Pero como les decía al inicio, aquí lo fundamental son tres cosas, higiene, prevención y que este es un asunto que nos compete como sociedad. En la caja estamos haciendo todo lo humanamente posible, estamos comprando todos los insumos que hay en el mercado para protección en cuanto a mascarillas, en cuanto a batas, en cuanto a antiojos, pero podemos blindar los hospitales, podemos blindar los eváis, pero aquí lo importante es que como sociedad en nuestras casas tenemos que estar seguros de que nuestros hijos están lavando las manos, de que nuestros hijos están siguiendo el protocolo, que nuestros abuelos no nos estamos exponiendo a personas que están con infecciones de vías respiratorias, que no estamos asistiendo a eventos masivos si estamos resfriados, que si estamos resfriados vamos a un centro de salud para que nos valoren y vean si es necesario estar incapacitados. Pero es un asunto social, es un asunto que con educación se puede contener y yo estoy seguro que Costa Rica está preparada como país, porque somos un país culto, un país de derecho, donde las personas van a colaborar y yo estoy seguro que todos aquí queremos que todo esto salga bien. Muchas gracias. Muchas gracias al gerente médico de la caja costarricense de Seguro Social. Como le indicó el ministro de Salud, también se ha activado el Centro de Operaciones de Emergencia, conocido como COE, y por eso el señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, nos da el detalle de los protocolos que está siguiendo la comisión y la activación de este Centro de Operaciones de Emergencia con todas las instituciones del Estado. Bueno, muy buenas tardes al equipo de la mesa principal y también al equipo técnico que hace posible todo este nivel de preparación interinstitucional. Una reflexión importante en términos de lo que implica prepararse para atender una eventual situación de emergencia y tiene que ver con tres palabras, como decía el doctor Clave, otras tres palabras, comunicación, coordinación y cooperación. Eso es lo que llamamos en preparativos para emergencia la regla de las tres C. Y eso tiene que ver también con las acciones que se están tomando en términos de información, toma de decisiones y acciones específicas que nos corresponde en cada uno de los niveles. Creo que es parte también de lo que hemos reflejado en la participación tanto del señor ministro como del gerente médico de la Caja. En materia de preparación para emergencias, recordemos que tenemos una instancia de coordinación nacional, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, que lidera un subsistema de preparativos y respuesta donde cada institución debe, frente a la fase de preparación o incluso si llegásemos a una fase de alerta, activar su Centro de Operaciones de Emergencia. En este caso particular, desde el mes de enero se convocó al Centro de Operaciones de Emergencia, a las instituciones que forman parte de este centro y también a instituciones clave que tienen que aplicar los protocolos, tal cual lo mencionaba el doctor Salas, como por ejemplo el Ministerio de Educación, parques nacionales, aeropuertos y así sucesivamente cada una de las instituciones, ICT, que forman parte de este engranaje. A su vez, se activaron las dos mesas de coordinación operativa fundamentales, una el CCO de la Caja Costarricense de Seguro Social, que trabaja en todo ese monitoreo de lo que ocurre dentro de la caja y cómo se preparan justo para la toma de decisiones e incluso para también generar los mecanismos de información que permita a la caja activar su mecanismo interno de emergencia y asimismo la Mesa Sectorial de Salud y el Centro de Coordinación de Operaciones del sector salud. Son dos instancias que se mantienen permanentemente en sesiones de trabajo, en coordinación, en cooperación y en comunicación. Y además se mantiene una activación virtual del Centro de Operaciones de Emergencia compuesto por todas las instituciones. El Centro de Operaciones de Emergencia tiene instituciones que llamamos de primera respuesta, que son las que están en la primera línea de eventualidades para manejo de pacientes, manejo de las atenciones directas y una serie de instituciones que forman parte del equipo de apoyo. Es importante mencionar que frente a esta condición y de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional corresponde al Ministerio de Salud en su condición de ente rector el liderazgo y nos corresponde también como Sistema Nacional de Gestión de Riesgo poner los recursos institucionales a disposición de la rectoría que ejerce el Ministerio de Salud. En caso que tuviésemos que actuar en un primer nivel de los protocolos establecidos, pues el ministro de Salud es la persona que daría el punto de partida para la activación de las instituciones. De ahí la importancia también de que, como lo decía el gerente médico, atendamos únicamente las fuentes oficiales de información. Y mencionar que también en términos de la coordinación interinstitucional todos estamos operando, trabajando bajo el liderazgo del Ministerio de Salud a quien le corresponde dictar las políticas, las directrices, lineamientos y protocolos. Yo quisiera cerrar nada más en lo que nos corresponde como ente responsable de la coordinación, de la preparación y de la prevención ante cualquier tipo de situación de emergencia, y es reiterar el llamado que ya se ha hecho en términos de la responsabilidad individual que tenemos, no solamente en estos casos, sino también ante cualquier tipo de emergencia. La prevención comienza por casa y es ahí donde tenemos que seguir todas las medidas que el equipo médico nos ha recomendado. Quizá la meta principal acá es evitar que se nos convierta esto en una situación de emergencia y es por eso que hemos preparado todos los procedimientos, los protocolos que corresponden en estos casos. Así que muchísimas gracias, ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias al señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Vamos a atender sus consultas. Fernando Brenes, de Noticias Repetel, su consulta. Y por favor, nos indica hacia quién va dirigida la pregunta para que sea atendida. Buenas tardes. Estamos en vivo para Canal 6. ¿Cuáles son esas medidas que se anuncian para la Iglesia Católica? Y en el caso también de los eventos masivos, se tiene ya programado un concierto para el 18 de marzo internacional, donde vendrían personas de otros países. También esto podría llegar a provocar entonces un contagio mayor del COVID-19. ¿Cómo evitarlo y cuál es la recomendación que se le da a las personas? Si gusta, doctor Sala, señor ministro de Salud, en relación a los eventos masivos y de las actividades religiosas. Sí, con respecto a las actividades religiosas, como ya lo indicaba anteriormente, lo que se busca es que, sobre todo las costumbres que pueden favorecer la transmisión, como por ejemplo, entregar la hostia directamente en la boca, que se suspendan. Así lo hicimos en la pandemia de influenza H1N1 y que eso se entregue directamente en la mano. Igual hay una figura parecida en lo que es la Iglesia Evangélica, que es la Santa Cena y que también que se guarden las… sobre todo cualquier medida que pueda facilitar el contacto de mano-boca, con eso la saliva, sabemos que ahí se transmite y entonces lo que se busca es eso, además de la señalización clara en todos los lugares donde la gente pueda estar reforzando y reactivando el mensaje del protocolo estornudo, lavado de manos, saludarse. Yo sé que somos una cultura latina que estamos muy acostumbrados al contacto físico, pero sobre todo durante los picos y en este momento que puede incluso, verdad, que el virus empiece a circular en cualquier momento, ya sabemos que va a llegar, aplicar esas medidas se hace sumamente importante. Igual, como lo indicaba anteriormente, que vigilen, que en los servicios sanitarios haya jabón, que haya agua, que haya algún método para poder secarse las manos. Son las cosas que estamos indicando a las iglesias que tienen que activar. Con respecto a las concentraciones masivas, también recordemos que hay un asunto y es que el virus nos guste o no, y muchos virus respiratorios. En este caso, el nuevo coronavirus, el COVID-19, tiene más o menos un 1.5 por ciento de casos que se ha detectado que son asintomáticos, no tienen síntomas. Entonces, en realidad, cuando yo hablo de que los puertos de entrada al país, los aeropuertos, ¿verdad?, y todo eso, están activados, es para tratar de captar algún caso sintomático y hacer contención. posiblemente incluso el porcentaje de asintomáticos sea mayor, porque imagínense que tendría uno que empezar a hacer pruebas en la población en general para ver quién es tan positivo o no con el virus. Entonces, se lo digo porque cuando hacemos vigilancia en aeropuertos y en puertos de entrada, no es para impedir que el virus llegue. O sea, eso no es para impedirlo porque pueden pasar muchas personas asintomáticas que no se van a detectar en los puestos de entrada. O sea, por eso es que es importante la detección también comunitaria y eventualmente hacer la contención en su momento cuando se detecta el virus, que lo podemos hacer perfectamente desde el aeropuerto, claro que sí. Si el caso es sintomático, si es florido, si viene con todo el cuadro, se puede captar desde el aeropuerto, pero si no, se puede captar en la comunidad. Eso es lo importante, que la gente esté haciendo eso. Porque los eventos de concentración masiva, hay gente que viene de afuera, no es tampoco si no la prohíbe, no hay ninguna garantía, como le digo, de que el virus no vaya eventualmente a ingresar o que incluso no esté ingresando por otros medios. Lo de las concentraciones masivas yo lo indicaba de que se puede valorar en algún momento, suspender algunas, porque especialmente en las primeras semanas la transmisión de persona a persona ocupamos que no sea tan intensa, no sea tan explosiva. Eso le da oxígeno justamente también al sistema de salud para hacer las evaluaciones y eventualmente poder atender a las personas que lleguen a progresar a un cuadro más grave. Pero si la curva esta inicial es muy exponencial, con un aumento muy elevado, pues en realidad ahí sí satura mucho los servicios de salud y eso es lo que queremos tratar de evitar. Por eso le digo que en este momento es una medida que se está analizando, pero se verá en su momento. Alan Arroyo, Noticias Colombia. Su consulta, si es dirigido al señor ministro de Salud. Buenas. Para don Daniel, la primera pregunta. Estas directrices que se están girando a las iglesias son de carácter obligatorio, es decir, las tienen que acatar o queda un poco a discreción de ellos. Y si va a haber algún tipo de supervisión de salud en los diferentes eventos, fines de semana, para garantizar en la medida de lo posible, que sé que son muchas iglesias, que se esté aplicando. Y le quería preguntar al doctor Ruiz si hay alguna directriz en el tema de incapacidades, por ejemplo, por refrío, por este tipo de enfermedades respiratorias. Porque sabemos la sugerencia que ustedes hacen de no asistir a trabajo, por ejemplo, si se está enfermo. Pero hoy nos preguntaban, bueno, ¿y la incapacidad de la caja se va a cambiar en algo? Quizás se va a promover que se den esas incapacidades, un poco cómo se va a trabajar eso para las personas que efectivamente estén enfermas. Muchas gracias. Sí. Bueno, la primera pregunta con respecto a si es una indicación o una solicitud, en realidad es una solicitud muy respetuosa. Ambas iglesias han manifestado en su pasado que ellos están completamente dispuestos a colaborar en todo, cuanto sea comunicación, cuanto sean medidas. Así que la experiencia que hemos tenido en el 2009 con Influenza, que fue sumamente exitosa con la colaboración de las iglesias, se va justamente, se va a repetir con eso. Y estoy seguro que sí, porque ellos ya han estado justamente ofreciendo ese tipo de colaboración. Señor gerente médico de la Caja Costarricense de Seguros Sociales, doctor Mario Ruiz. Con respecto a la pregunta, primero recalcar que todavía no hay ningún caso positivo del virus. Actualmente hay un reglamento de incapacidades de la institución que establece que si alguna persona presenta alguna infección debida de respiratorias superiores, debe acudir al establecimiento de salud más cercano y ser valorado. Ahí el médico determina si es viable o no es la incapacidad de acuerdo a este reglamento. En caso de que se presente algún caso de coronavirus, nosotros somos obedientes y respetuosos a las instrucciones que emita el Ministerio de Salud, y lo estábamos hablando hoy en la mañana, y ahí se valorará cuáles son las condiciones que establezca el ministerio mediante una orden sanitaria o mediante algún lineamiento que nos haga cambiar el protocolo de ser necesario. Ahí lo importante es eso, no se ha reportado ningún caso y por ahora lo que estamos haciendo son medidas de prevención. Hay un reglamento ya establecido que establece cuáles serían los pasos a seguir para el personal de salud y también para los usuarios. Continuamos con Ángela Ávalos, del periódico La Nación. Aquí le paso el micrófono. Gracias. Una consulta para el señor ministro de Salud y otra también para el señor gerente médico de la caja. Después tengo una consulta sobre Trotepo, pero me imagino que eso lo abren después. La conferencia episcopal oficialmente dice que todavía no han recibido ninguna notificación de las autoridades de salud en relación con esta petición y estas medidas que ustedes señalan. Quisiéramos saber cuándo se les envió o si ustedes personalmente por alguna vía se han comunicado directamente con el arzobispo. Y para el señor gerente médico de la caja, ¿cuál es el nivel de información y capacitación al personal de salud? Porque tenemos casos de personal de salud, que es el mismo que esparce estas noticias falsas, diciendo tenemos un caso con un nivel de ignorancia que no debería existir en el personal de salud, incluso de hospitales nacionales. Es importante ver cuál es el nivel de capacitación y de sensibilización hacia esta nueva situación de salud. Señor ministro de Salud, para contestar la primera consulta y de seguida el gerente médico de la caja. Sí, con respecto a la nota, ya se estaban despachando en la mañana, sería bueno que tal vez verificar ahorita, porque ya tienen que estar en el poder de la conferencia episcopal. Igual yo voy a solicitar al espacio para ya reunirme con ellos y también con la Alianza Evangélica para discutir un poquito más cómo podemos ampliar el apoyo y que se pueda ojalá más bien nombrar como comités o grupos que estén verificando que esas medidas se están aplicando, eso es muy importante. Yo quiero hacer también una aclaración, porque con respecto al uso de mascarillas, también ha habido mucha duda al respecto, las mascarillas ya la OMS, el CDC lo ha indicado, que solamente para el personal de salud o para las personas que tengan ya síntomas respiratorios, no es para la población en general. ¿Eso por qué? Porque en realidad las mascarillas lo que hacen y especialmente las cubrebocas, lo que hacen es evitar que las personas cuando están con síntomas estén justamente expeliendo esas gotitas de saliva en el ambiente. Las mascarillas quirúrgicas no tienen un cierre anatómico. A lo sumo se puede ajustar un poquito en la zona de la nariz, pero no tampoco es anatómico y no tiene tampoco ningún sistema de filtro respiratorio. Las partículas donde va el virus pueden ser tan pequeñitas que pueden perfectamente incluso o meterse a través de toda la parte alrededor o a través incluso del mismo tejido del cubrebocas. Entonces, más bien, lo que puede dar es una sensación de falsa seguridad y yo le he indicado hasta hay gente que por estársela ajustando se olvida de lavarse las manos y puede más bien haber tocado algo con saliva y por estársela ajustando más bien se están autoinoculando. Entonces, en realidad, para que quede claro que eso que mencionaba el doctor Ruiz, la preparación en los centros de salud, especialmente para las personales de salud que, por ejemplo, va a tomar muestras respiratorias, que ya va a estar mucho más expuesto en una manera más intensa a los fluidos de saliva. Pero es para hacer esa aclaración, porque sí era importante antes de darle el paso al doctor Ruiz. Doctor Ruiz, gerente médico de la Caja Costalicense de Seguro Social. Sí, con respecto a la información y capacitación de los funcionarios, la Caja Costalicense de Seguro Social tiene cerca de 58 mil colaboradores, donde yo les puedo asegurar a ustedes que el 99 por ciento de las personas son personas comprometidas, que están ahí en el día a día esforzándose por dar una calidad de atención espectacular. Efectivamente, se han presentado casos donde personal de salud, se presentó un caso el fin de semana, generó una falsa expectativa respecto a un caso positivo. Inmediatamente, en el momento que nos dimos cuenta de esta situación, yo instruí a las autoridades del centro de salud donde se presentó esta situación de que establecieran una investigación según lo establece la normativa de relaciones laborales y que se llegue a las últimas consecuencias para que esta situación no se vuelva a repetir. De hecho, tengo entendido que ya el centro identificó quién fue la persona que realizó esa filtración de esa información y están realizando, como el derecho corresponde, las acciones que corresponden en ese sentido. Con respecto a la capacitación de los funcionarios, se han emitido lineamientos en cuanto a lavado de manos, se ha emitido un lineamiento para establecer que todos los centros de salud tengan agua, tengan jabón y tengan los dispositivos necesarios. Aquí hemos tenido la situación y hay que ser franco en ese sentido de que algunas veces se pone el jabón, se pone el papel higiénico y se lo roban. Entonces, aquí hay que hacer un llamado también a la población de que nosotros podemos estar abasteciendo, pero los insumos no son ilimitados, pero sí lo hemos identificado en algunos casos. Además, estamos estableciendo spots dirigidos a cada uno de los perfiles de la institución, con los perfiles me refiero a personal de aseo, personal de vigilancia, personal de enfermería, personal de auxiliares de enfermería y personal médico que van a ser liberados en estos días esos spots dirigidos a cada uno de ellos en cuanto a cuáles son las medidas que tienen que tomar de prevención respecto a estos casos. También se ha instruido a todos los departamentos de vigilancia epidemiológica, a través de la vigilancia epidemiológica del nivel central, de que hagan capacitaciones a cada uno de los usuarios y también a los funcionarios de los centros. Aquí es muy importante que hay una responsabilidad de cada uno de los centros de cumplir con estas directrices, estamos encima de eso y también es muy importante el lineamiento que vamos a emitir hoy y es que todas las sesiones clínicas de todos los hospitales y de los centros de salud a lo largo y ancho del país durante esta semana y la próxima semana tienen que ser enfocadas en coronavirus, prevención, promoción, medidas de evitar el contagio, medidas de tratamiento, ya esa directriz está lista para salir, de hecho ya varios directores están al tanto de que todos los espacios que haya para educación a nivel de la institución tienen que ir enfocados en cómo prevenir el contagio del coronavirus. Y queremos abarcar, como les decía al inicio, desde las direcciones de los centros hasta el personal de vigilancia para que todos estemos al tanto de cuáles son los mecanismos que tenemos que seguir. Pero aquí, lo que les decía también al inicio, es muy importante lo que hagamos en nuestras casas. Ojalá que esto se transmita para las casas, para nuestros hijos, para nuestros familiares. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Don Carlos Jiménez, del programa Justicia de Colombia, Guido Greivin Granados, de Diario Extra. Muy buenas tardes. Señor ministro de Salud, señor gerente médico. Hoyendo el señor ministro, en cuanto a las cuotas de responsabilidad y el estar preparados, el fin de semana, tienen ustedes conocimiento, en las redes, llamadas a los medios de comunicación, que ya el COVID-19 estaba aquí en el país. No estamos preparados en los medios de comunicación. Y casualmente pregunto si va a haber alguna red informativa masiva entre los entes involucrados, por si surge un caso, eventualmente un fin de semana, recurrir a ustedes, señor ministro, a la institución, etc. Lo otro, ustedes saben, y el énfasis que le dan ustedes del lavado de manos, el protocolo, estamos en una estación seca, donde hay comunidades que a esta hora no hay agua. ¿Cómo lavarse las manos si no está el servicio indispensable parte de esta situación? Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, don Carlos. Señor ministro. Don Daniel Salas. Bueno, ya el doctor Ruiz mencionó el deber profesional y ético que tenemos todos los funcionarios de salud con respecto al manejo de la información sensible. Yo mismo le he solicitado también a la caja costarricense que se hagan las investigaciones, porque consideramos que esta filtración por parte de salud es una falta grave, tiene que tomarse las medidas que correspondan, pero también es muy importante eso que usted dice, los medios de comunicación. Yo ya he indicado cientos casi que de veces que en el momento que tengamos un caso sospechoso, confirmado, descartado o probable, saldremos minutos después de que ya tengamos esa categorización como tal, dando la información de forma oportuna y transparente. No vamos a ocultar nada, es parte de que la población confíe en el sistema de salud, que estamos no ocultando ninguna información y lo haremos. Y yo sí les invito a que lean todos los medios de comunicación. Nuestra Ley General de Salud fue muy visionaria desde que se hizo en el 73 o 73, y creo que el artículo, no en ese momento no principal, es como el 157 o el 257, dice muy claro que los medios de comunicación y cualquier persona que difunda informaciones, que causen pánico o que sean inexactas y que vayan a provocar un impacto en la salud pública, justamente están supeditadas a sanciones. Y yo en realidad, pues, ustedes son todos, yo los veo como colaboradores, que justamente nos ayudan a difundir la información y educar a la población. Pero sí, la ley nos faculta a tomar acciones específicas. Y yo creo que ahí está muy claro, o sea, lo pueden leer y es parte también de la responsabilidad. Así como le obligamos y lo demandamos de los profesionales de salud que tengan esa ética con el paciente, ustedes también con la población. Y con respecto a lo del agua, yo le aseguro, yo sé que el asunto de los arrucinamientos me sigue preocupando. Yo ya hablé con doña Yamiled y todavía le estoy mandando una nota para ver cómo podemos, para todavía disminuir más el arrucinamiento. Yo sé que es una época difícil, porque ahí obviamente estamos en época seca y se ocupa hacer esos arrucinamientos para no haber impacto mayor. Pero la gente puede acumular agua y puede buscar formas. Yo sé que eso dificulta, pero yo le aseguro que el que está acostumbrado a lavarse las manos lo va a seguir haciendo como sea. Va a acumular el agua que necesite, pero no lo va a dejar de hacer. El que tiene ya el hábito y lo tiene bien claro, que eso es un asunto muy delicado, lo va a hacer, lo va a hacer. Y va a buscar las medidas de recolectar esa agua y tenerla ahí para poder hacerlo. Gracias, doctor. El señor Greivin Granados, de Diario Extra, después David Bolaños, de Radio Universidad. Buenas tardes, estimados señores. Para don Daniel, ministro de Salud. Don Daniel, usted estaba hablando al inicio sobre el tema de eventos masivos. No sé si dentro de esa categoría también se incluyen lo que son los partidos de fútbol. Tenemos entendido que en Europa o en varias partes se han suspendido encuentros o se han llevado a puerta cerrada estos partidos. Entonces, si se ha considerado esa posibilidad o qué recomendaciones le dan ustedes a la gente que acude a los estadios para evitar algún tipo de propagación ya de cualquier tipo de virus, ¿verdad? Eso es importante. Con respecto a lo del tema de la iglesia, quería consultar si están considerando, ya estamos a cinco semanas de que arranque la Semana Santa, si por alguna razón las actividades se vean un poco afectadas o eso dependerá del transcurso de lo que pase con esta situación. Y quería consultarle detalladamente cuál es el protocolo en los centros educativos. Y, don Alexander, antes de que se me olvide, digamos ahora el tema de la activación del COE y todo eso, ¿cuánto dispone la Comisión de Emergencias para eso? Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. De seguido, el señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alex Solís. Bueno, con respecto al protocolo en centros educativos, usted mismo lo puede consultar en la página web del Ministerio de Salud, ahí hay un botón que dice coronavirus y ahí están los alineamientos específicos para centros educativos. Ahí lo que se establece es que tiene que haber desde el director del centro educativo toda una difusión de la información y compartir ese protocolo con el personal administrativo que tiene que haber un grupo de profesores y administrativos también que estén dándole soporte a la aplicación y a la verificación de las medidas, que se tenga que ver la rotulación en los centros educativos en los lugares que corresponda para que sea más visible, que durante las clases esté compartiendo la importancia del protocolo del estornudo y la tos con los niños y el lavado de manos también, que estén también verificando que existe jabón y agua en los centros educativos y una forma de secarse, que también se le dé información para que trabajen con los padres, ahí está contemplado también, entre otras cosas. Porque pues contempla en realidad muchas otras cosas. ¿Cuál fue la… a las concentraciones masivas? Usted decía, sí, en realidad eso no son medidas que se vayan a tomar ya, incluso la misma Semana Santa tenemos que evaluar el escenario que tengamos de aquí a Semana Santa. Tampoco es que vamos a hacer el comunicado pues tres días antes, ¿verdad? Pero todavía es un poco temprano para decir qué recomendaciones o qué situación podríamos considerar con Semana Santa. Con las concentraciones masivas y los partidos desparecidos, en realidad eso lo manejamos justamente evaluándolo a la luz de lo que vayamos teniendo, el comportamiento del virus y eventualmente con eso vamos a ir tomando las decisiones y las recomendaciones que correspondan. Perdón, perdón. Ah, bueno, sí. Sí, insisto, o sea, las personas que ya tienen tos, que tienen fiebre, que tienen estornudos, tienen dolor de garganta, no deben ir a los partidos. Porque primero, yo insisto, cuando una persona está agudamente enferma, el descanso, la hidratación le permite al sistema de defensas activarse adecuadamente y responder de una manera oportuna. Si usted insiste con un cuadro agudo, aunque no sea tal vez tan crítico, que no le esté doliendo demasiado los músculos como una influenza, pero usted insiste en ir, primero, usted está haciendo un daño porque está más bien vulnerando de que pueda tener una complicación hasta incluso bacteriana o que la enfermedad se le prolongue más tiempo y no se recupere adecuadamente. Y segundo, está exponiendo justamente en lugares como los estadios, en donde hay pues obviamente una cercanía mucho más intensa de las personas, está exponiéndolos a la infección. Entonces, la recomendación en este momento y para siempre es cualquier persona con síntomas respiratorios agudos no vaya a lugares donde hay conglomeraciones de personas. Y la otra medida, que por el momento no es que estamos recomendándola ya, pero si el virus empieza a circular, es que las personas diabéticas, hipertensas, con cáncer, adultos mayores o que tengan algún problema respiratorio, circulatorio o crónico, no deben ir aunque estén sanas, si empieza a circular el virus, porque justamente esas son las personas que más oportunidad tienen de enfermar gravemente. Gracias, doctor. Don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchas gracias. Yo creo que en primera instancia es importante ubicarnos en la fase en la que estamos, y estamos en una fase de información y de preparación. De hecho, desde el punto de vista del Plan Nacional de Emergencias, no tenemos establecida una alerta con una codificación de color como es usual. Entonces, estamos tomando las acciones de preparación justamente para evitar que tengamos que llegar a un estado de emergencia. Por definición, la declaratoria de emergencia implica un estado de calamidad pública para la zona donde está la afectación, y a partir de ahí se generan una serie de mecanismos de excepción que permiten a las instituciones hacer inversiones más ágiles o generar una fase de primera respuesta para la salvaguarda de la vida. Entendamos que acá, por el tipo de amenaza que tenemos, en este caso lo que ya han descrito los médicos, tenemos una instancia, una institución rectora que maneja toda esa información y esos lineamientos, y una institución prestataria de los servicios, cuyos servicios, por definición, son atender directamente a la población. En el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo también se crean instrumentos, que en este caso la Caja Costarricense del Seguro Social los tiene, para poder manejar cualquier situación de emergencia en el nivel que corresponde. Por supuesto que en este caso hay toda una fase de preparación, una activación, como el doctor Ruiz lo mencionaba, del Centro de Coordinación de Operaciones de la Caja, y además la Caja tiene mecanismos de excepción propios que le permiten generar presupuestos extraordinarios para enfrentar la emergencia sin tener que activar el Fondo Nacional de Emergencia. El objetivo fundamental es no llegar a un estado de necesidad y urgencia por el coronavirus, porque eso sería una situación muy crítica para el país. De modo tal que en este momento estamos trabajando en esa fase de primer impacto. Si, que es lo que no queremos llegar, si se tuviera que activar algún mecanismo de emergencia, pues existe una base de recursos que se pueden derivar en primer impacto. Sin embargo, en este caso particular, las previsiones que está tomando la caja no nos hacen prever que tengamos que llegar a una fase declaratoria de emergencia, estamos actuando en fase de preparación. Muchas gracias, David Bolaños, de Radio Universidad, su consulta. Sí, buenas. En primer lugar, a don Daniel. Le estamos escuchando, colega. En primer lugar, a don Daniel. En ese momento hay supermercados y negocios que están preparando sus propias, o que ya exponen sus propias góndolas de productos de aseo y desinfectantes, entonces, si nos puede especificar para la población, para que se puedan fijar en las etiquetas de esos productos, qué tipos de desinfectantes han sido probados como efectivos contra otros tipos de coronavirus de transmisión en humanos. Y para don Mario Ruiz, entre la población que tiene riesgo aumentado de contagio, se mencionan personas que en su gran mayoría tienen que ir periódicamente a citas en los hospitales del país. Entonces, expongo el caso específico, por ejemplo, de las personas con cáncer, que tienen que ir a centros de oncología en los principales hospitales del país y que deben usualmente esperar durante horas en salas de espera y en espacios que son bastante cerrados. ¿Qué medidas se van a tomar para las personas que deben ir, que tienen ese riesgo aumentado, que tienen que ir constantemente a citas en esos hospitales para evitar el contagio en estas zonas donde se aglomeran e interactúan? Gracias. Muchas gracias, David. Señor Ministro de Salud y de seguido el gerente médico de la Caja. Primero, para hacer una aclaración, el artículo que les sugiero revisar es el 382 de la Ley General de Salud, que ahí viene todo lo que hablábamos anteriormente. Las soluciones… Bueno, aquí es importante también hablar de los remedios en general, porque yo he visto recomendaciones de que prácticamente si usted se gargará con sal en la mañana ya no le va a dar COVID-19, ¿verdad? Y yo siempre refiero, vayan a la página web del Ministerio de Salud, ahí está toda la información y si fuera que también pueden revisar la Organización Mundial de la Salud, el cdc.gov, que también es de Estados Unidos, es muy confiable, o la misma Caja Costarricense, que tiene información bastante actualizada. Las soluciones en realidad que pueden ser activas contra el coronavirus, hablamos de solución alcohólica al 70%, lo que es gel o incluso acuosa, cualquier solución que tenga yodo o cloro puede ser efectiva contra el coronavirus y también todos estos que tienen, por ejemplo, desinfectantes, la mayoría de los que usan incluso para limpiar el piso, tienen alguna acción también efectiva contra el coronavirus, pero lo que más se recomienda es las soluciones que contengan cloro o yodo son activas contra el coronavirus. Doctor Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hemos visto, según las estadísticas que nos han pasado de China y la OMS, que el coronavirus afecta los casos más severos, que son los menos, gracias a Dios, que son como un 15%, un 14%, y de estos se nos representa una mortalidad de cerca del 2% en China, porque la mortalidad fuera de China es de 0,6%, según los datos del 14 de febrero. Las personas más afectadas son personas adultos mayores de 65 años, que son personas hipertensos, diabéticos, que tengan enfermedades cardiopulmonares, que tengan enfermedades de fondo como enfermedades de inmunosupresión, pacientes que tengan un sistema inmunológico debilitado. ¿Qué es lo importante acá? Recalcando que el virus no ha llegado al país, las medidas de prevención se deberían seguir en todos estos pacientes para prevenir cualquier otro tipo de infecciones respiratorias. Es por eso que actualmente lo que le hacemos es un llamado a la población, de que se lave las manos, de que el saludo eviten dar la mano, de que usen el protocolo del estornudo, el protocolo de la tos, de que estén constantemente con gel, con alcohol, si consideran que tocaron alguna superficie que puede haber estado sucia. Y son medidas de prevención universales, que siempre hay que seguirlas independientemente haya o no haya coronavirus, son medidas de higiene básicas. Si se presentara algún caso de coronavirus, habría que ver específicamente en cuál centro es captado ese paciente y en conjunto con el Ministerio de Salud, de acuerdo a todo el barrio epidemiológico que hace el Ministerio de Salud y que nos instruya a nosotros, se tomarían medidas para ver si en ese momento se decide pasar la consulta a otro sitio o readecuar los horarios. Pero todo eso sería en caso de que se presente algún virus, perdón, el coronavirus y en el sitio que se presente. Porque la idea de todo esto que estamos haciendo es contener, como decía el señor ministro, si se presenta un caso, contenerlo en ese sitio, hacer el barrido epidemiológico para que la transmisión no se dé de forma exponencial, sino que se dé de una forma que el sistema de salud pueda responder adecuadamente. Muchas gracias al gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social. El señor ministro de Salud debe retirarse porque precisamente tiene una agenda de atención de varias entrevistas con medios de comunicación en este llamado que está haciendo el Gobierno de la República para atender las recomendaciones, para enfrentar y prevenir el tema del coronavirus. Señor ministro, muchas gracias. Vamos a proceder a atender algunas consultas varias con las indicaciones que les había dado anteriormente. Iniciamos con Sinar, por favor, su consulta. Era otro tema. Bueno, Canal 6, por favor, su consulta. Oscar Ulloa, aquí abajo estamos. Gracias. Sí, ya está. Si gusta, Oscar, se hace el frente de la luz para que lo puedan ver. Sí, ahí arribita, ahí mejor. Gracias. Buenas tardes para doña Nancy. Doña Nancy, a estas alturas, ya unos diez días después de que estallara el escándalo de Lopat, quería saber cómo se trabajaron en presidencia los asesores de análisis de datos, qué están haciendo ahora ellos, qué funciones se les asignan. Y quería saber si usted nos podía precisar si ellos estaban usando computadoras personales o no. Ayer don Víctor no lo dejó claro en la comparecencia y eso quedaba una duda. Y bueno, tenían muchas dudas los diputados de cómo diez días después nadie sabe si eran computadoras personales o no, teniendo en cuenta que incluso se presupuestó compra de equipo, pero las computadoras de ellos cuando los conocimos y demás tenían calcomanías que parecían personales. Quería saber eso. ¿Y cómo va la investigación interna que ordenó el mismo presidente? Quería saber para cuándo estaría, qué están viendo. Y finalmente, si están ratificados todos los asesores, el mismo ministro de la Presidencia y el vice de planificación en sus puestos. Gracias. Gracias al colega de Canal 6. Doctor, por favor, con gusto. Nada más antes de que se vaya respecto al tema del coronavirus. Hoy tuvimos una reunión muy provechosa con los representantes de ocho colegios profesionales en el sector salud, donde participó el colegio de médicos, colegio de enfermeras, colegio de odontólogos, colegio de psicólogos, colegio de veterinarios. Ocho representantes de los diferentes… bueno, llegaron ocho representantes de colegios profesionales. También tuvimos una reunión con cerca de 13 representantes del sector sindical de la institución, donde tuvimos un foro muy valioso y muy rico en cuanto a qué han encontrado ellos en el día a día. Recomendaciones muy importantes sobre cómo transmitir la comunicación a los diferentes usuarios y al personal, sobre todo. Acordamos que ellos nos van a ayudar a compartir la información que va a emitir la institución como tal. Todos los spots que les decíamos, ellos también los van a transmitir a través de sus redes sociales, los colegios profesionales y los diferentes sindicatos, porque ese es un problema institucional, pero que abarca más que la institución, abarca todo el país. Y ellos son conscientes de eso y les agradecemos mucho por la apertura que tuvieron con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Señora ministra de Comunicación, doña Nancy Marín. Muy buenas tardes, colegas. Con respecto a los funcionarios que hacían análisis de datos, como se ha informado, se detuvo el trabajo que venían haciendo desde la semana anterior. Y ellos se encuentran a disposición tanto la Defensoría como de la PRODAP, como de la Fiscalía General de la República, en este momento recopilando información y entregándola a las autoridades para las investigaciones que corresponden. En cuanto a la investigación interna, es una investigación preliminar que tiene plazos de ley de acuerdo al procedimiento administrativo respectivo, y esta está siguiendo su curso con lo que corresponde. En cuanto a las computadoras, la investigación preliminar tiene un plazo de ley que en este momento no recuerdo, pero casi estoy segura que es entre un mes y dos para determinar si hay pertinencia de abrir un órgano disciplinario, que es lo que corresponde, dependiendo si se encuentra o de los hallazgos que se hagan en la investigación preliminar. En cuanto a las computadoras personales o no, ya en la semana pasada los miembros del equipo de datos habían manifestado que utilizaron tanto computadoras institucionales como personales para la exposición de las herramientas. ¿Por qué don Víctor no lo tenía claro? Tendría que usted preguntarle a don Víctor, Óscar, usted me está preguntando a mí, yo le estoy respondiendo lo que tengo conocimiento. Continuamos con las consultas. Carlos Mora, por favor. Gracias.